Hay que hablar al doctor. No, ahorita se me pasa, ahorita se me pasa. No, no está tan grave. No, pero no te puedo decir así, Jesús. No, hazme caso, hermano. No, tengo que ir al concurso, no puedo ser irresponsables. No podemos ser irresponsables. Laura, ¿dónde estarán todos? Por favor, vean que nos estemos llevando todo, que no falte nada. ¿Qué te pasó, hijo? Tengo un dolor muy fuerte, chatita, en el estómago. ¿Qué hiciste? Pero me tengo que ir al concurso, no, no hice nada. ¿Cuándo te empezó el dolor, hijito? Hace un ratito, cuando me acabé mi cafecito y me... ¡Ay, eso fue! El café que te pedí que me trajo Melquiades. ¿Y puedes ir así al concurso, hijito? Sí, ahorita se me pasa. Pero Jesús, ¿no estás al 100% con ese dolor? Sí puedo, sí puedo. A ver, ¿dónde va a ser la cosa esa? Ah, ahorita me anoto la dirección. Sí, aquí. ¿Qué va a ser, chatita? Déjalo en mis manos, hijito. ¿Tú puedes llevarlo? Sí, 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 yo lo llevo. Váyase, yo los alcanzo allá. ¿Ya llevan todo? Sí, sí, aquí está todo. No, no, no hay... No, ay, deja esto, hijo. Pero con cuidado. Ahí está, con cuidado, con cuidado. Ay. Con cuidado, hijito, con cuidado, mi rey. Te dije que era un tren descarrilado, Elías. Me robo todo. ¿Y por qué lo haces? Porque estoy enferma, Elías. ¿Y has consultado a un especialista? No, porque estaba muy ocupada buscando trabajo, ya sabes. Bueno, pero yo te puedo ayudar. ¿De verdad? Sí, sí, claro. Dime qué tengo que hacer. ¿No me vas a dejar de hablar? No, 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 claro que no, por supuesto que no. Guau, Elías, eres... Eres un hombre de verdad diferente. Me valoras, me tratas muy bien. No te quiero perder. No te preocupes. Siempre voy a estar a tu lado. Y jamás me vas a perder. ¡Oigan, oigan, 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 oigan! Ya llegaron los de Abón, ¿eh? Ya me di cuenta del que haces. ¡Oigan, oigan, 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 oigan! ¡Oigan, oigan, oigan, oigan! Augusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Reba de Niga? Bien, bien, ya estás listo para perder. No creo que puedas con mi equipo, Rogelio. ¿Crees que el secretario sea mejor que Alma Montemayor? Lo dudo mucho, ¿eh? Yo no me pierdo esto por nada del mundo. ¡Venga, venga! ¡Avón! 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 Señor, ¿no ha llegado Jesús? Es la segunda vez que me lo dices, inútil. Ya me di cuenta. Y si no llega, lo mato. Ya es la hora y tu estrella no ha llegado. Márquenle a Jesús, por favor. Sí, 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 sí. Buenos días a todos. Ya es la hora y tenemos que dar comienzo al debate final. Por lo pronto, y con base a las reglas de este concurso, Orión se hará creador a una amonestación por este retraso. El presidente, el jurado, toma nota de esto, por favor. El tiempo de tolerancia es de tan solo cinco minutos. Si no, Orión quedará descalificado. ¿En qué momento se me ocurrió delegar esto en Jesús García? Jesús, ya está en el edificio. Ay, bendito sea Dios. Señor, 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 cálmese, por favor. Tranquilo, ahí viene, ahí viene. No se va a tardar. Tranquilo, por favor. ¿Qué hiciste? Le puse a Jesús algo en su café que es muy, muy efectivo, baby. ¿Lo drogaste? Claro, claro que no. No, pero el dolor lo va a aniquilar. Esto es inaudito. Jesús García me va a oír. Tres minutos, solamente tres minutos para comenzar. ¡Vamos, vamos! Jesús, por favor, mi amor, llega. Jesús, ¿qué demonios te pasa? ¿Quieres saber qué me pasa? Sí, quiero saber. Que te lo explique tu hijo. Señor, vamos. Ya nos amonestaron pues llegó tarde. Mi amor, ¿qué tienes? Es una historia larga y me duele mucho para contártela, a ver si me corta. Pero estoy bien, no te preocupes. Ay. ¿Qué le hiciste a Jesús, Marquiades? Yo, 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 yo nada, Augusto, yo nada. Muy bien, amigos, vamos a comenzar. Por favor, Alma, Jesús, pasen conmigo. La mecánica del concurso es la siguiente. Yo voy a hacer una pregunta que aparecerá en la pantalla. Frente a ustedes hay un botón rojo. El que lo oprima primero, cuando yo termine la pregunta, puede contestar. Cada respuesta acertada tiene un valor de dos puntos. Si la respuesta no es satisfactoria, los sinodales le quitarán un punto al que haya contestado mal. Y el otro participante podrá contestar la pregunta. Ahora sí, ¿listos? Comenzamos. El señor García no se encuentra bien. Señores del jurado, tendrán que tomar una determinación. Estoy bien, estoy bien. Me duele un poco, nada más. Estoy bien, estoy bien. No va a participar. ¡Un momento! ¡Un momentito! Espérenme, espérenme. ¡Ay, Dios mío! Llegué a tiempo, llegué a tiempo. Señora, retírese por favor o Jesús García quedará descalificado. Soy la mamá de este muchacho. Y le traje un remedio. Chatita, chatita. Esto es debido a muerte. Este es un té de cuachalalate para que te quite esos dolores de estómago, hijito. Te vas a curar de volada. Huele feo, pero... Y sabe igual, pero se te va a quitar todo. Ay, Mariano, también que te escuchas en el radio y aquí eres un bombo. Ya ni la muelas. Gracias, querido chatita. ¿Ya podemos comenzar? Sí, adelante. ¡Que gane el mejor! Ahora sí, ambos preparados, vamos a comenzar con lo básico. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué se entiende por marketing o mercadotecnia? ¡Eso es, Alma! ¡Bravo! ¡Bravo! El marketing es el proceso que comprende la identificación y las necesidades y deseos del mercado orientado al consumidor. Y la construcción de estrategias para otorgar un mejor producto al consumidor y alcanzar los máximos beneficios para la empresa. Bien, tenemos una respuesta correcta. ¡Bravo! ¡Bravo, Gusta! Aquí tenemos la siguiente pregunta. La industria cosmética siempre ha tenido como su nicho principal al consumidor femenino. Pero lo que queremos saber es... ¿Cuál es la definición de cosmético? Una substancia para limpiar, perfumar, mantener y proteger el buen estado de la piel. El término cosmético incluye maquillaje, desodorante, shampoo y geles de ducha. Señores del jurado, tenemos otra respuesta correcta. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ese es mi hijo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, hija! Ah, pero... Almas también es mi hija. No, es que tú no entiendes. Mientras más nerviosa estoy, más ganas tengo de robarme todo. ¿Te acuerdas de lo del guardarropa? Sí, sí, estabas muy nerviosa. Hasta dejaste colgado el trabajo. Sí, porque me robé todo lo que encontré en las bolsas de los abrigos. Por eso. No, no, en serio. O sea que no te puedes contener. No. Elías, me siento tan culpable por esto. Últimamente que mi vida ha dado un giro, ya no tengo nada estable. Estoy peor. Lo de Rogelio tampoco era muy estable, ¿no? Ana, mi razón de ser. Vivía en función de él. No tenía otra cosa que hacer más que esperar a que ya no estuviera con Alma. ¿Todavía quieres salir con esta enferma? ¿Sí, Patricia? Yo no te voy a dejar sola. ¡Abo, abo, abo, abo! ¡Qué competencia tan reunida! Esto se está poniendo cada vez mejor. El marcador hasta este momento es ¡Abo, 10 puntos! ¡Abo, abo, 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 abo! Y Orión, 10 puntos. Ahora pasaremos a las cuestiones técnicas. Esta etapa es más difícil y por lo tanto los puntos aumentan de valor. Por cada respuesta acertada serán 3 puntos. Mucha suerte, mucha concentración y vamos a comenzar esta segunda etapa. Y después de tanto hoy he vuelto a reír. Y estoy segura que aunque no me lo diga, se cree que siempre lo dijo por mí. Tu corazón es un buen destino, quien se pone en mi camino. Y el tiempo es así, porque este amor no es tan perdido. Porque el amor es el secreto, que hace que no me ayude. Siguiente pregunta, señoras y señores. Porque el amor no es tan perdido. Porque este viejo que ven y por el contra viene gracias a ti por el fin. Es el amor que manda. Y para definir este reñido concurso, aquí tengo la pregunta final. Esta pregunta vale 2 puntos. El primero que apriete el botón tiene derecho a contestar. ¿Están listos? Menciona al menos cuatro tipos de cosmética. Orión tiene derecho a responder y por lo tanto puede empatar. La respuesta es... Cosmética, estética, corporal, facial y capilar. La respuesta para nuestro jurado es... ¡Correcta! ¡Tenemos un empate! Muchas felicidades a los dos. Ha sido un concurso muy emocionante, muy intenso. Es la primera vez en la historia de la menú que tenemos un empate. ¡Felicidades a los dos ganadores! Me está llamando el presidente del jurado. Denme un segundito y enseguida continuemos. Por decisión de la presidencia de este jurado no puede prevalecer el empate. La amonestación a Orión por el retraso le resta dos puntos. Por lo tanto, el ganador de este concurso es... ¡Abón! ¡Muchas felicidades! ¡Maldita sea Jesús! ¡No lo lograste! ¡Perdiste por llegar tarde! ¡Eso es todo! ¡Felicidades a la ganadora Alma Montemayor! ¡Nuestro presidente del jurado hará entrega de la premiación correspondiente! ¡Así es todo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Absol! ¡Eso es todo! ¡Felicidades, licenciada! Gracias, amor. Y perdón. ¿Perdón? No, la palabra perdón ya no existe en nuestro vocabulario. Hizo usted un estupendo trabajo y estoy orgullosísimo de usted. No. Si no hubieras llegado tarde, hubiéramos empatado. Mi amor, ¿ya te sientes mejor? Con el té de chatita, como nuevo. Nos vemos luego, ¿sí? Licenciada, me permite que celebremos su triunfo. La espero en la noche en mi casa para que usted me dé mi premio de consolación. Ahí estaré con todo, mi amor. ¿Tú sabes qué significa esto, Domitila? No, señora, ni idea. ¿Para qué Rogelio le haría dos hoyos a la sábana? ¿Fue el señor Rogelio? Sí. Anoche vi que estaba haciendo algo muy raro. Luego se fue y regresó enojado con esa sábana en las manos. Híjole, señora. Pues no sé qué habrá querido hacer el señor con esto. A ver, ya, whatever. A ver, ¿qué vas a hacer de comer hoy? Al señor le gusta la carne, señora. Ya, lo sé, ¿eh? Pero todos los días no podemos comer carne, Domitila. Señora, no me levante la voz. ¿Qué? Que entiendo perfecto sin gritos. Ah, pues qué lástima, Domitila. Así hablo yo, ¿eh? Y no te queda de otra, tienes que aguantarte. Porque yo soy la señora de la casa, ¿eh? Y te callas. Pues sí me queda de otra, fíjese. Oye, no me hables así que no somos iguales. Afortunadamente. Y la verdad es que ya estoy bien cansada. ¿Cómo? Lo siento. Ay, mira. Ya sabes dónde está la puerta. Ahora le dámelo. Perfecto. Pero antes de largarme, voy a hablar con el patrón. O sea, Rogelio Riva de Meira. ¡Mi patrón! Pues el patrón me va a apoyar a mí. Igualada. Estuviste magnífica, Alma. Gracias, Rogelio. Pero la verdad no me gusta la forma en la que ganamos. ¿Cuál forma? ¿A qué vino Melquiades ayer aquí? Somos amigos. Platicamos del golf y del clima. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, ¿da la casualidad de que Melquiades odia a Jesús? ¿De verdad? No, yo no lo sabía. ¿Sabes? Pensé que me considerabas una persona inteligente. Claro que eres muy inteligente. Si no, no le hubieras ganado al secretario. Entonces no quieras verme la cara, Rogelio. Técnicamente empatamos. Pero yo sé que te aliaste con Melquiades para provocar que Jesús llegara tarde. ¿Y cómo piensas que logramos eso, eh? No lo sé, Rogelio. Pero obviamente tú tuviste algo que ver. Claro, claro. Como siempre, como desde el principio, defendiendo al imbécil del secretario, ¿no? Si vuelves a insultar a Jesús en mi presencia, no respondo, ¿entendiste? Estoy cansada de ti. En algún momento le voy a hablar a Pancho López para decirle que eres un corrupto y un incompetente. Ay, 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 qué miedo. ¿Ustedes qué? ¡A trabajar! O también las acuso con Pancho López. Ay, qué bonito. Ya, licenciado, tenemos que trabajar. Ya, ya, ya. Nada más quería decirte que estuviste genial en el concurso, chiquibaby. Ay, licenciado, pero sí, en realidad fue la licenciada Alma. Pero bueno, ya, de verdad, tengo muchas cosas que hacer. Ya, 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 ya. ¿Eh? Ya me voy. Te amo, futura esposa de Rivaledeira. Oye, tenemos que empezar ya con los preparativos de la boda. Sí, sí, licenciado, pero ya, ándale, tenemos que trabajar. Y estoy muy feliz, muy feliz. Xochitl. Sí. ¿Quieres un café? Ay, sí, me encantaría. Gracias, Richie. Ahorita te lo traigo. ¡Chefa! Ay, tengo que ver muchísimas cosas. El lugar, el vestido, el pastel. Tengo que trabajar muchísimo, pero bueno, tantito. A ver, vamos a... Ay, Discuatronic, ¿qué es eso? Hola, amigos. Los saluda su amiga Discua Paz de la Soledad. ¿Quieren un cuerpo envidiable? Discua. Prueba el nuevo Discuatronic. Hacer ejercicio saludable. Te llena el espíritu. ¿Cómo es posible que hayas permitido que...